A mí me parece un nivel espectacular, hemos empezado a un equipazo y creo que la primera parte de nuestro equipo es muy alto, difícil de igualar, el problema es que cuando nos sentencias, la primera parte está ahí como un marcado mucho más agotado al descanso, al final no hemos tenido esa eficacia y ellos en la segunda parte han apretado, jugamos más en campo rival, porque hemos defendido muy bien situaciones del área y también tenemos que tener en cuenta que ha habido un final del partido, entonces estábamos jugando como uno de los jugadores con muchos problemas, en un periodismo, Cristian Blanco y hace un buen entrenamiento toda semana, Cristian nada más salirse reciente de la misión, con el que no hemos podido hacer tan pocos esfuerzos explosivos y quizás esas situaciones también hicieron que defendiéramos muy cerca de nuestra área y se trataba de defender bien, intentar en alguna contra hacer daño, que también tuvimos dos o tres contras para mandar el partido, y bueno, efectuó ese último pase, pero al final lo que me quedo es como ha defendido el equipo, el equipo, el equipo es difícil de ganar, creo que también de la parte es para estar muy contentos, el nivel con balón es altísimo, el nivel a la hora de la presión y de ajustar situaciones entre un equipo que también tiene muchas cosas, el partido de los jugadores con balón es muy alto y destacar también el partido de nuestros chicos de aquí, de Zacatecas y de 20 años, que creo que han hecho un partido ante un rival de categoría y por respecto a una personalidad, tanto Maza como Miro de Barrio, hasta también con temas del partido que han realizado todos los chicos.